Infiltrados, tiraron piedras y le pegaron al equipo de Crónica HD. Lo acaba de adelantar Marco Bustamante. ¿Qué te dije? Atención con lo que pueda pasar con manifestantes que vayan a la puerta de tribunales de la justicia para respaldar al Clan Sena. Atención con lo que pueda pasar. No terminó de decirlo Marco Bustamante que nuestro compañero recibió el ataque por parte de un grupo de personas. Volaron piedras y así está Alejandro Ledesma. Yo estaba tratando de tener conexión y me parecía extraño que Ale no responda inmediatamente ante la situación, lo que se estaba viviendo allí. Ale, te escucho. ¿Estás bien? ¿Qué pasó Alejandro? Sí, fue una situación francamente no esperada para nada. Estamos en la cobertura, allí está el móvil y de pronto desde atrás siento un piedrazo, algo que realmente impactó y fue una parte posterior de la pierna, aquí en lo que viene a ser la pantorrilla y cuando giro veo pasar a una persona raudamente. No pude ubicarla, pero aquí estamos. Y la verdad fue gracias a colegas que me han permitido llegar hasta aquí, algunos de ellos que han podido observar en parte la situación porque a mí me tocó de atrás. Yo venía, a ver, justo se da el momento de la llegada, del arribo de Fabiana González, aquí estaba todo el dispositivo colocado y en ese momento es cuando impacta esa piedra en la parte trasera, aquí en la pantorrilla. La verdad que me provoca un dolor que no me permite caminar. Gracias a Dios fue una cuestión menor, pero también... Pero para, Ale, para, Ale, para, 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 para. Debo preguntarte abiertamente. ¿El ataque fue para vos? Sí. ¿El ataque fue para el equipo de Crónica? Porque están el resto de los colegas trabajando en vivo. En la noticia que sacude a un país que moviliza a toda la Argentina. Exactamente. Y el ataque fue para Alejandro Ledesma. Les aviso a ustedes, a los que acompañan... ¿Qué pasa, Ale? ¿Qué pasó, Alejandro? Ahí está, Ale. El equipo de los reales. Ustedes podrán observar cómo se está inflamando la parte posterior de la piel. Sí, sí. Es esto. La verdad, algo no querido, algo no esperado, porque todo el tiempo recibimos el amor de la ciudadanía de resistencia, el afecto. Pero son estas cuestiones que pueden suceder. Y bueno, aquí estamos. Bien, bien. Le vamos a seguir poniendo ganas. Aclaro algo, ¿eh? Aclaro, si la intención es callar a Crónica, olvídense. No pierdan tiempo, muchachos. No tienen más piedras, no tienen botellas, no muestren armas, no vayan en patota. Olvídense, no van a callar a Alejandro Ledesma y no van a silenciar este canal hasta saber qué pasó con Cecilia. No lo van a lograr, así que no pierdan tiempo. Vamos a estar así, con el móvil, hasta que se sepa, se descubra qué pasó con Cecilia. Soy claro en lo que estoy diciendo. A ustedes, a los cobardes que atacan desde atrás, lanzando piedras a un periodista que está haciendo una cobertura excelente desde el minuto cero, no van a lograr callarlo. No van a impedir que mostremos cómo bajan a Fabiana González. No van a impedir que hablemos de las responsabilidades de César Cascotito Sena. Le duele, ¿eh? O el matrimonio emerenciano o Marcela Acuña. Les duele que contemos la verdad. Les va a seguir doliendo porque vamos a seguir informando. Como lo marca la historia de Crónica, como lo marca la historia del canal a lo largo de su historia. Así que no nos van a callar. Vamos a continuar contándoles detalles que ningún otro canal les cuenta. Que ningún otro canal les cuenta. Es más, otros levantan las noticias que damos acá para darlas al día siguiente. ¿Se entiende? Así que no nos van a callar. Creo que es el cuarto ataque que sufre Alejandro Ledesma. El cuarto ataque que sufre nuestro compañero. Vuelvo con Ale Ledesma. Ale, ¿te podés levantar? Pará, pará. ¿Te podés levantar o no? Porque va a ser una tarea, una jornada realmente muy agitada, una tarde-noche, con mucho movimiento. Le duele, está dolorido. No sé si tenemos otro corresponsal allá. ¿Matías Rezano volvió, sí? Sí. ¿Matías Rezano volvió? Ahí traen hielo, mirá. Ahí le están trayendo hielo, que son los colegas, ¿no? Sí, de la Nación. ¿Son colegas de la Nación? Exacto, sí. Fabio Soria. Bien, gracias a los colegas de la Nación. ¿Fabito Soria? Sí. Un abrazo grande a Fabio Soria. Que también fueron atacados. Sí, sí, todos fuimos, fueron atacados. Pero algo tienen contra Crónica, muchachos. Algo tienen contra el canal del pueblo. Evidentemente, les preocupa, les genera temor que digamos lo que está pasando. Dame, Ale, ¿cómo estás? ¿Te vas a poder levantar? Si no, vamos a tener que mandar otro corresponsal, muchachos. Marco, prepará la valija, ¿qué querés que te diga? Ale, vuelvo contigo. Ale, ¿cómo estás? No, no, se cortó. Dame información. Bueno, esto está pasando ahora. Esto está pasando ahora. Así sufrimos los ataques. Dame el momento en cuando bajaban a Fabiana González. La mujer que pidió domiciliaria. Y que entiendo, se la van a dar. Se la van a dar. Entiendo, le van a dar la domiciliaria. Miren el operativo de seguridad. Miren este operativo de película. Que ahora seguimos viendo, no es el primero. Sí, pero ahora se ha reforzado, Pedro. Exactamente, pero todos bajan así. Todos son cuidados, por decirlo de alguna manera, así. ¿Nos están dando una información? Digo, ¿es el reflejo de un dato que ellos se muevan así? Me parece que sí. Porque hay algo que no sabemos. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Hay alguien afuera más peligroso que los que están adentro? Pareciera que sí. Da la sensación que sí. Dame impresiones. Miguel, dale. Primero, la seguridad es muy importante porque cada uno de los que está ahí conoce exactamente qué es lo que pasó con Cecilia, qué pasó con los restos. Es importante la seguridad de los que están para que puedan contar qué es lo que pasó. Sobre todo cuando no aparecen los cuerpos de una víctima. Y después lo que ocurre con Ale, que ya pasó en otras situaciones, debería ser que desde el Estado se acerquen a cuidarlo, a protegerlo, porque permite, por lo menos, que se pueda seguir cronicando, seguir mostrando, como lo está haciendo este canal, cada uno de los detalles. Además, en este tipo de casos, ya no sabemos si lo hacen para intimidar, no sabemos si lo hacen para que se vaya el cronista. En todo caso, lo que están haciendo, como vos decías, Daniel, es generar que se cubra muchísimo más la situación porque el objetivo termina siendo contraproducente. Bien, hoy te vamos a contar el perfil violento de César Sena. Vamos a repasar algunas declaraciones que te adelantábamos ya hace algunos días, pero además de repasarlas, vamos a ampliar, porque tenemos detalles juzgosos de una persona que tenía contacto directo con Cecilia. Sí, vos sabes. Contacto directo con Cecilia. Y que ha blanqueado algunos mensajes que recibió de esta mujer de 28 años. El perfil violento de César Cascotito Sena. Quizás esto apunta a la estrategia de la familia. Quizás va dirigido a la estrategia familiar. La pregunta que yo me hago, ¿es para tomar en cuenta o no? ¿Es parte de un armado o es realidad? Es verdad, es verdad. En minutos te vamos a dar declaraciones de esta persona. Al grito de asesina recibieron a Fabiana González. Vuelvo al Chaco, vuelvo a Resistencia. Ale de Desma, dale. Es así, al grito de asesina han recibido a esta persona y ustedes han podido observar cómo fue recibida. Es decir, y de pronto el traslado, el imponente traslado por parte de los efectivos del Servicio Penitenciario Provincial, que la acercaron hasta esta Fiscalía, fuertemente pertrechados. Y ella también, siendo parte central de este dispositivo, con casco, con chaleco. A ver, no por nada, no por nada es la situación que le toca atravesar y donde también clama por su seguridad y la de sus seres queridos. Eso ya lo habíamos dicho hace 48 horas atrás, cuando se presentó anteriormente ante esta Fiscalía y fue trasladada. Ahí me decía, estoy hablando con Damián Fulciano, que se dice de Immóvil, me decía que está complicada la cosa, que está complicada. Damián tiene mucha experiencia. Voy a agregar algo, voy a agregar algo. Atención con el operativo Clamor que se está armando. Atención con este tipo de operativo Clamor que se puede llegar a armar en defensa de Merenciano y Marcela Acuña. Y con los medios, cuidado con los medios. Atención con lo que pueda pasar durante la madrugada y mañana. Mañana jueves, mañana jueves es el día D. Mañana jueves es el antes y el después para los 7 detenidos por la desaparición de Cecilia. Atención con las repercusiones, las movidas... Del movimiento. Que están orquestando desde las sombras, por definirlo de alguna manera. No nos olvidemos que tienen celulares. Ojo, ojo. Estamos adelantando aquí. Si van a armar un operativo de seguridad, ya les estoy diciendo que tienen que duplicar el número de efectivos. Ya les estoy diciendo que van a tener que duplicar el número de efectivos. Y además cuidar a los periodistas. Cuiden a los periodistas. Sí, dame el último momento, dale.